El excarcelado político Ricardo Valtodano denunció que personas afines del gobierno llegaron a su casa de habitación lanzando piedras y causando algunos daños o materiales. Aproximadamente entre 12, 12 y media de la noche, aparentemente unos individuos tiraron varias piedras sobre el frente de mi casa, pegaron en las ventanales y pues destruyeron dos ventanas, ¿verdad? Y por supuesto crearon un ambiente de terror, un ambiente de miedo, de saber qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? O sea que sabemos que estos no son individuos que lo hacen por su cuenta, pues tiene sus títeres, sus fanáticos, y esos fanáticos actúan de acuerdo a orientaciones. Aquí nadie hace las cosas porque se les ocurrió. No, aquí es parte de una política de odio que ha cosechado y ha promovido el gobierno, que se expresa en el fanatismo, que se expresa en el curto a la personalidad de la pareja presidencial, y que se expresa pues en el deseo y el terror que nos tienen a todos los ciudadanos libres, de pensamiento libre en este país. Valtodano afirma que la agresión en el país ha incrementado en estos últimos días. Parte de una estrategia de terror que ha estado siendo implementada desde hace rato y que se ha intensificado en estos días del 18 y 19 de abril, se ha intensificado. Sabe que los niveles de repudio, los niveles de rechazo de la población hacia su forma de gobernar, hacia la negligencia con que gobierna, son enormes. Y esto se irá agravando aún más ahora que la pandemia vaya avanzando y el gobierno esté actuando y está actuando con niveles de negligencia criminal. Una negligencia criminal porque no hace nada de lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado. Obliga a los niños a ir a las escuelas, obliga a los estudiantes universitarios a asistir a las universidades. Noticias 12, Darlene Tellez.